¡Sorrancherito! ¡Para que no saque a bailar, pero vamos con el churro de la... ¡Para que no! ¡Abran los siete de sombreros! ¡Abran los siete de sombreros! ¡Sí, saludito! Tengo a mi nupe con su osquicha mis sueñas Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este bombo yo no quiero a las morelas Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi novita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estrenques en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Y ella no le sufra, mi nupe No quiero que otra sufra más por mí ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Pues ahora sí Mi lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!